Tiene un ritmo singular que a todos puede animar No es mejor por el azar, te va a encantar Dando golpes donde puedas, tú la bailas como quieras No me importa donde vayas, vente a cantar La mejor canción, la mejor canción Su ritmo sentirás cargado de ilusión La mejor canción, la mejor canción No intentes escapar de su percusión Salta, aplaude y baila la mejor canción Te debes preparar para la ocasión Quiero que sonrías este día Pues yo canto por esta razón Quiero que te llenes de alegría Vamos a gozar con la canción La mejor canción, la mejor canción Su ritmo sentirás cargado de ilusión La mejor canción, la mejor canción No intentes escapar de su percusión Salta, aplaude y baila la mejor canción Te debes preparar para la ocasión La mejor canción, la mejor canción La mejor canción, la mejor canción Su ritmo sentirás Quieres llorar, quieres llorar Quieres llorar y ya no puedes más Alza tus patas, dando palmadas Y canta alto esta canción La mejor canción, la mejor canción Su ritmo sentirás cargado Su ritmo sentirás cargado de ilusión La mejor canción, la mejor canción No intentes escapar de su percusión Salta, aplaude y baila la mejor canción Te debes preparar para la ocasión Cuando escuches la canción Cuando escuches la canción Tú bailarás No tendrás opción No tendrás opción La mejor canción, la mejor canción No tendrás opción Dice la canción Dice la canción Te debes preparar para la mañana Cómo comentar Dice la canción Dice la canción Dice la canción